Para estar seguros, 50 y 50. Vamos a hacer la opción 50-50, eliminamos dos opciones incorrectas en este momento. Bueno, como se trata de disfrutar, la opción C, definitiva. Definitiva. Perfecto. Si se retira, ¿tiene dos millones de colones? Es correcto. Me retiro, don Ignacio. ¿Se retira? Sí. Bueno, tenemos entonces dos millones de colones. Podría usar el 50-50, es lo que me queda. Me queda un comodín, ¿verdad? Así es. ¿Lo usamos? Usémoslo. Vamos a eliminar dos incorrectas en este momento. Me voy por el leopardo. ¿Definitiva? Definitivo. Muy bien. Un leopardo. No me imagino un cocodrilo de... Por eso, exactamente, me imaginé un animal cocodrilo y yo como que no. No son muy lindos. Con camiseta y pantaloneta. Sí, 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 no, no. Se come la bola. Se come muy poco. En Costa Rica está el río más limpio de América. ¿Cuál es? ¿El Saabegre? ¿El Tempisque? ¿El Celeste? ¿O el Bebedero? Igual si me retiro, quedaría en 500. No, si se retira, se va con dos millones de colones. No, perdón, si fallo. Ah, si falla, sí. Estaría con 500.000. No, 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 me retiraría en este caso. ¿Ya fuera de concurso? ¿Por cuál se hubiera...? Bebedero. ¿Inclinado? Bebedero. No, es el Saabegre. Me retiro. Está muy bien. Excelente. Dos millones de colones. Gracias, don Ignacio. Están en su tarjeta servibanca del Banco Nacional. Muy bien, entonces quiero optar por la opción A, el Teatro Nacional. Definitivo. Muy bien. Gracias. No, no mantengo el orden correcto, don Ignacio. Entonces, me voy a retirar. ¿Se retira con el millón? Me retiro así como estoy. ¿De qué color es el sombrero de Papá Pitufo? ¿Rojo, blanco, azul o verde? Nunca vi la... ¿Nunca vió la serie? Nunca vi la serie. ¿El público dijo rojo? Sí, voy a irme por el rojo. Le voy a hacer caso al público. Definitiva. Definitiva. Rojo. Yo soy altónico, don. Entonces, ¿va a hablar con conocimiento de causa? Sí. Así que nada de colores tampoco, ¿verdad? Ah, con razón el problema con los pitufos. Correcto. Hombre, eso habría que descalificar. Lo hubiera puesto en sus datos. Sí, no me preguntaron. Claro. No era. No. No. ¿Para sí? Le insistí en los comodines. Le dije que había dos comodines todavía. 500 mil colores. Ok. Aplausos. 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 Aplausos.